En este domingo, en esta noche, tenemos un plato diferente por la actividad del invitado. Y yo sé que mucha gente cuando la cámara gire hacia él, va a decir, wow, sí, ligado a la policía, con un trayecto bastante ecomiable y con mucha, mucha admiración de todos los dominicanos. El general Damián Arias. General, de verdad que es su placer. Un honor para mí. Yo estaba esperando esta invitación hacía tiempo y esta invitación fue una especie de incitación. Se lo di a mi esposa, me dijo, vea. Yo sé para dónde voy. Qué bueno. Gracias de corazón. Qué bueno. Lo primero que me surge, la idea es, ¿cómo llega el amor de la policía hacia usted? Bueno, comenzó primero con el amor al servicio. Nosotros tenemos como 10, nosotros somos 10 hermanos. Sí. Quedamos 8. Wow. Y entonces, nuestra madre, que era una mujer autoritaria, temerosa de Dios, una mujer prudente, sabia, ella nos decía, sean dignos, sean íntegros. No te canse de hacer el bien y no te canse de ser honesto. Entonces, con esa impronta, pues no me queda más remedio que haber, con la ayuda de Dios, haber desarrollado una carrera de 40 años y 8 meses en la policía, sirviendo. Yo creo que para gloria de Dios lo hicimos bien, uno ve el reconocimiento de la gente, pero hay dos motivaciones, aparte del amor, que son quizá más dramáticas. Una tiene una trascendencia nacional, histórica, y es que en el marco en que yo era un adolescente de 15, 17 años, estábamos en los 12 años de Balaguer, en lo que yo llamo, en una de mis tesis, es que Balaguer es la segunda dictadura. Eso habría que hacer un programa, aparte de eso, para ver los tientos y diferencias entre los 30.3 de Trujillo y los 12.0 de Balaguer. Entonces, por ese temor a la banda colorada, a personajes como el jefe de la banda colorada, el ingeniero Ramón Pérez Martínez, que se presentó a Televisión Nacional en un auto a decir que él era el jefe de la banda colorada. ¿Y después se quería negar? Y todo un cementerio, eso está grabado, todo un cementerio a su cargo. Entonces, por ese temor a que un joven con inquietudes artísticas, estéticas, pasión por la literatura, por la historia, porque era un pecadillo tener un libro debajo de la axila. Recuérdese a los jóvenes que mataron del club Estor J. Díaz. El más antiguo tenía 19 años, ¿qué querían ellos? Los cuerpos diseminados por toda la capital. Querían libertad, querían derechos, querían democracia. Entonces, la otra motivación por la cual yo aplico para la policía, que primero apliqué para el ejército. Ajá, ¿y qué pasó? Exacto, en el ejército me rechazaron, yo no tenía a nadie que me ayudara. En la policía también me rechazaron, no tenía a nadie. O sea, el año siguiente... O sea, que ahí era una asuntación de relaciones. Sí, porque es que en ese tiempo no entraban tantos cadetes como entran ahora. Entonces, en la policía nos examinamos como 1.200 y aceptaron 28. ¡Guau! A mí, por supuesto, no me aceptaron. Entonces, yo le digo a mi madre, mire, yo sé que yo pasé todas mis pruebas. Lo que pasa es que no me aceptaron. Al año siguiente, entre 78 y 79, viene un cambio político innegable con la figura del presidente don Antonio Guzmán Fernández. Eso no se puede borrar. Y podríamos analizar esa presidencia, cómo se le viró hasta Peñagómez y todas esas cosas. Bueno, el fin es que yo pensé, bueno, vamos a ingresar a esta institución porque aquí yo voy a tener segura que voy a comer tres veces al día. Porque por la condición económica nuestra, pues, no podíamos tener ese lujo. Entonces, quería tener un ingreso fijo. Quería, en términos coloquiales, llegar a ser alguien. Entonces, por esa razón, llegamos a la policía a servir. Ok. Nunca me dejaron, para que no se quede, nunca administré presupuesto. Porque los jefes sabían que yo soy honesto. Está buena esa. Lo comprendí perfectamente. Ah. General, y me permite la, 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 en esta parte de yo llamarle de esa manera, pero por forma de respeto. ¿Usted volvería a ser policía? Jamás. Si naciera. No. ¿No? No, porque yo completé mi proceso, pedí mi retiro, el año y medio salió y ya. No, pero usted no comprendió lo que es. ¿Volver a ser policía? Sí. Si usted volviera a ser. Que me pongan la ropa otra vez. Ah, si volviera a ser. Sí. Ahora sí. Claro que sí. Yo se la hice porque, no porque necesariamente uno que haya pasado por un ejercicio de algo, de una profesión. De lo que sea. Pero yo sé que usted es apasionado por lo que le he leído y le he escuchado. Entonces, si volviera a ser, volviera a ser policía. Claro, sin duda. Sí. Y uno que ve ahora eso, ¿qué debilidades usted le ve a la institución de la policía? Pues las debilidades en una agencia policial X. Sí. Son las mismas debilidades del Estado mismo, de la nación del país. Las mismas debilidades. Fíjese, aquí hay una tarea pendiente. Ajá. Desde que superamos a Trujillo, o desde que salimos de Trujillo porque no lo hemos superado. Eso le iba a corregir. Trujillo es el hombre que tiene más actualidad. Yo le voy a decir, como dice mi papá, Trujillo desapareció físicamente. Físicamente. Pero no aquí. Se quedó en la psique colectiva y en las estructuras. Exactamente. Pues bien, entonces, la policía de ahora es peor, mucho peor que la policía de hace 20 o 25 años. No, no, espérese, espérese. Espérese, 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 espérese. Que la policía de ahora es peor que la de antes. Pero claro, de 20 a 25 años, no me pasé a Trujillo, que era una policía política, ni llegué a los 12 años. O sea, póngale 20. Ah, ok. Tenemos 20. Después de los 70, del 80. 20 y pico de años de retroceso. Póngale de 2000, 2002, 2004. El problema es que lo colocan de una vez en un interreno de una administración presidencial. No, no, no. Pónganlo el que nos vea. Ah, ok. 20 años de involución. Por ejemplo, la policía era más unida. La pasta humana, algo que es un elemento epocal. Estamos, Occidente está en un proceso de desmonte. Estamos en un proceso de decadencia de la cultura occidental, grecolatina, judeocristiana, que encabeza Estados Unidos. Nada más hay que ver por dónde anda Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo yo me fui de la policía para Dominicana, ya no metimos en el mundo. Sí, sí, porque yo sé que usted maneja bastante bien la parte de la geopolítica mundial. Amén. Hay grandes deficiencias en la institución. Por ejemplo, se ha anunciado con bombos, platillos y con la banda entera diciendo que hay una reforma policial. Yo no creo que haya reforma policial, ¿por qué? No, jamás. Porque no veo los resultados. Y no sería, diría un incauto, o diría alguien que viendo la televisión diría, y no es muy poco el tiempo para ver resultados. Oiga, si a mí me hubieran llamado a participar en esa comisión, donde hubo una comisión de lujo, yo no dudo de la experticia de los integrantes. Pocos países pueden presentar una comisión tan granada, tan selectiva, pero ninguno había sido policía. Entonces, ya ahí hay un verdadero problema. Entonces, ¿por qué yo digo que no hay reforma? Usted recuerda la muerte de los pastores en Villa Altagracia. Claro. Ahí pasó lo mismo. Se sabe que ese coronel era un delincuente dentro de la policía. Mire, yo llegué aquí a Santiago, va a ser un espacio, una de las tantas idas y venidas. Y con el general que voy a trabajar en el área de relaciones públicas, me dice, mire ese teléfono. Estoy haciendo una revelación. Sí. Llame a ese coronel, ese fulano. Díganle a él que la jipeta Lexus LX 570, que la traiga, que o co-coordine con usted para que usted se la reciba, porque yo no quiero ni verlo personalmente. Sí. Marco el número, me responde el hombre asustado. Lo habían trasladado para Dajabón. Sí. Sí, como tanto, no hay problema. Mire, ya hasta ahora no se puede, pero a las ocho de la mañana la puede esperar en su parqueo, ahí en el antiguo avance aéreo. Y ahí llegó esa jipeta Lexus, que él tenía robada, clavada. El mismo coronel de... Claro. Lo que pasa es que en la policía se sabe cuáles son los santos, cuáles son los demonios. Pero ¿y por qué no los sacan, general? Lo dejan porque son rentables. ¿Cómo es rentable? El hombre serio no es rentable. Ay, mamacita. Ahora fue que te me asustó. No, el hombre serio no es rentable en la policía. A mí me respetaron. ¿Tú sabes qué? Porque no me pudieron señalar con ninguna vagabundería. Ahora, yo vi gente hacer vainas y llevarse sacos de dinero y una mafia con el combustible y todo lo que le dio la gana. Pero yo no me metí en eso porque podían hasta mandarme a matar. Entonces, el hombre serio que hay mucha gente digna de respeto y admiración en esa institución tan podrida como la policía. Hay gente sacrificada. Yo lo creo. Porque yo viví el sacrificio con ellos. Y yo supe, siendo yo capitán y mayor y esas cosas, y hasta como coronel, mandar a buscar un sándwich y vamos a repartirlo para todos. Hay tres policías de servicio. No tienen una esposa que les lleve nada. Vamos a repartirlo. Yo me voy a comer este poquito. Bébanse ese poco de jugo. Eso lo hice yo para gloria de Dios. Yo lo hice. Tengo satisfacción. Y pinchar a los policías. Ponte a estudiar. Ponte a estudiar. Te vamos a dar los permisos para que estudies. Entonces, eso lo viví yo con ese señor. Y mira lo que terminó matando. Una jipenta nuevecita enorme que él tenía, que se la robaron a alguien. Él la recuperó y la tenía escondida. Dios mío. Pero al general le dieron la información. Y él no esperó que al general llegara a Santiago. Antes al general llegara, se fue de ahí. Y entonces me entregó ese vehículo y se le entregaron a su dueño. Una cosa, general. Siguiendo en ese camino. Porque la verdad que me preocupa esta situación. ¿Y qué podemos hacer para cambiar esa realidad? Muy pocas cosas. No, pues entonces usted me sigue metiendo en el ostracismo. Oiga lo que pasa. Usted me está metiendo en el existirismo. En los análisis que yo hago, muchas veces me veo pesimista. Pero es que yo comparo al pesimismo con la realidad. Y son primos. Yo lo comprendo. El idealismo se queda en una ficción, en una utopía. No, yo no quiero idealismo. Yo lo que quiero es que, hablando con el técnico, hablando con el experimentado, con el que pasó 40 años en la policía. Desde su punto de vista, si a usted lo buscaran como asesor. Asesor con mando, con decisión. Sí, con decisión. ¿Qué usted haría para comenzar a cambiar lo que hay? Mire, ya el presidente hizo algo positivo y fue a descentar bastante bien, no voy a decir que el salario de los policías. Es verdad. Antes, a mí me dolía tener que llamar a ingreso y no poder decirle al policía, al futuro policía, los perfiles, necesitamos bachilleres, pero exigirle sin darle un sueldo específico que sea atractivo. Sí. Pues ahora, hay rasos que están ganando 29 mil y pico de pesos. Sí. Que para un muchacho joven, sin hijos, sin familia. Esa es verdad. Si está estudiando, pues se puede manejar más fácil, aunque la policía hace un par de años prohibió el ejercicio de cualquier profesión. ¿Pero cómo? Y le dijo también que para los fines de ascenso no se tomará en cuenta si usted tiene una carrera profesional. Eso fue el jefe anterior. Eso no estoy hablando de 20 años, estoy hablando de ahora. Sin embargo, hace 10 años, uno como coronel le conseguía a un raso que estaba o quería estudiar. Yo decía, inscríbase, haga la primera hoja de selección de materia y avísme. Se le anexaba eso con su carnet, su fotocopia de cédula. Y uno le mandaba y le daban 6 mil pesos, que era más que el sueldo, para que pagase su universidad. Eso lo quitaron, entonces está muy peor. Entonces, no hay como una esperanza porque no hay tal reforma. Eso es falso. Los únicos que le han ido bien a los dos que han designado como asesores de la reforma, a Pepe Vila y al coronel retirado Hernández de Colombia, que supongo que le están pagando lo mismo que le pagaban a Pepe Vila. Al español. 4 millones de pesos cada dos meses. ¿Cuánto? Entonces, para que anden ya esquí, disfruten y cosas. Entonces, a ellos sí le ha ido bien, pero a la institución hay que intervenirla de manera puntual responsable. Que los interventores y los gestores de la reforma no piensen en cuánto yo me voy a ganar, sino dejar un legado de que se hable antes y después de esa transformación que se hizo. O sea, que aunque haya gente ahí que son gente con muy buena... Me refiero a los que llamaron a la comisión. Sí, pero no tienen que... Ok, esa comisión de lujo, pero ¿qué hizo la comisión? Servio Tulio Castaños le dijo a la prensa, como dos meses después, porque hubo dos crisis, la de los pastores y la de Leslie Rosado, entre otras, de menor cuantía. Y le dijo, la reforma, a mi entender, no ha comenzado, porque, señor presidente, en el Salón de las Cariátides tuvimos un evento donde habló Servio Tulio, todo eso está en YouTube, pero el presidente engavetó el proyecto. Entonces, yo no veo resultados. ¿Cómo que me engavetó? A mí me gustan mucho ciertas comidas. Y a veces yo me antojo y le digo a mi esposa, mira, tú lo puedes hacer, o la doñita, para que preparen tal comida. Pasa un rato y me comienza a dar el olor de la reforma. Pero esta reforma no ha olido nunca. Entonces, te avisa a ti que viene un sancocho, que hay un locro, que hay una comida. El aroma te va diciendo, pero a usted no le huele nada a la reforma. No, no hay. Solamente lo que sí hay que estipular es el aumento de sueldo, que eso es real. Ya el tema del sueldo, por ahora, pero eso es voluble, ¿por qué? Por la devaluación del dólar, por la subida de las canastas, por los precios, todas esas cosas. Y ahí viene una reforma que se lo va a llevar. Mire, vamos a... En este caso, fiscal. Sí, fiscal, exacto. Vamos a llevar una pausa. Y luego de la pausa, vamos a seguir en el tema. Yo sé que yo... Tenemos que entrar en el aspecto... Le voy a citar, que no le he contestado. Ajá. Cinco medidas palmarias para atacar una real reforma política. Pero después de la pausa. Sí, señor. Y también los intercambios de disparos. Bien. Vamos a la pausa. Bien, volviendo a esta parte, aquellos que nos captan ahora, estamos conversando con el general retirado de la policía, Damien Arias. General, nos quedamos en una pregunta en el segmento anterior. Y yo le decía, si a usted lo contrataran como asesor, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Lo que me gustaría, para aprovecharlo, aprovechar la persona de usted, que vamos a ser puntuales. Porque ese tiempo con usted, yo necesito aprovecharlo al máximo. Entonces, díganos sus recomendaciones. Usted habría dicho de cinco. Reduciendo, serían cinco puntos. Ok. El primero, podemos decir que ya comenzó con el tema del aumento salarial. Ok. También a los policías activos se les dio un seguro, muy buen seguro de cenazo. Es cierto, de cenazo. Hay que reconocer lo que hay. Entonces, hay que trabajar con el ser humano, con la persona, cuáles son los gestores de la seguridad. Hay un truco, por decirlo así, una estrategia que se llama LASER, para los términos de reformas. La L es de limitada. La A, acordada. La S, susceptible de ser modificada. La E, económica. Y la R, realista. Wow. Esas cinco capacidades se le deben aplicar a la policía en distintas, que podemos decir, cinco áreas. Sí. La de atacar o acometer o abordar el personaje, el personal. ¿Comienza con qué? Oh, pero comienza con el ambiente laboral. Comienza con las prestaciones. Entonces, nunca se había pagado a policías retirados, lo que se llama la indemnización por retiro. A quien está hablando, a quien le cogió con eso, está en la ley de 2016, nunca se había cumplido. Y comenzamos ahí. Y el 18 de diciembre del año pasado, estaba el dinero desde mayo en Hacienda. Y se consiguió, este gobierno ha pagado, de diciembre a acá, cuatro mil y pico de millones de pesos a oficiales retirados. Que eso nunca se había dado. Nunca se había visto. Eso es un reconocimiento. Indenización por retiro. Qué bueno. Estamos diciendo una cosa y la otra. Sí, sí, sí. Entonces, aterrizando ya, lo primero es el ser humano, los hombres y mujeres que van a gestionar la policía. Señores, ningún sistema, todos los sistemas políticos necesitan policía. Las dictaduras, las democracias más ejemplarizadoras, la socialdemocracia, la que sea, necesitan policía. Porque policía, politia o politeia, es buen mando y organización de la ciudad. Eso es antiquísimo. Es antiquísimo. Entonces, como los policías son indispensables y es inevitable tenerlos, hay que buscar tener la mejor agencia policial de seguridad. Entonces, se trabaja con el ser humano, eso es lo primero. Prestaciones. Otra área, la educación. Sí, sí, sí. El área de educación es fundamental en la policía porque es formando, ahora bien, te voy a comentar qué le pasa a un educando, a un egresado de la policía cuando sale. Cuando sale, se encuentra con dos cosas, con la realidad del laboratorio social, ¿verdad? Sí. Con una población donde hay una gran cantidad de población joven, de un rango etario de bajo 30, 35 años, que hay una tendencia a irrespetar lo que signifique la autoridad. Es una verdad. Es un reto. El otro gran reto que un recluta que pasa seis años o un oficial que dura cuatro años como cadete y sale al mercado laboral, al gran laboratorio que es la sociedad, es que se encuentra con el clima de corrupción interna, que es quien manda, quien dispone las cosas en la policía. Es una realidad. Entonces, está el ambiente laboral, está la educación. Fíjate, como he comenzado, con el ser, con la persona, se seleccionan los mejores perfiles en el área de reclutamiento de allá del Palacio de la Policía. Antes, tú no veías a nadie. Ahora está así. ¿Por qué? Porque tienen un seguro muy bueno, atractivo, y tienen un sueldo atractivo también. Entonces, están aplicando. Hay muchas mujeres aplicando, muchos varones también, y todas esas cosas. Entonces, está el ser humano. Segundo, está la educación. Y ya te dije, los dos perros cancerveros que esperan al recién graduado. La sociedad incivil y la corrupción interna en la policía. El tercer punto, han querido quitárselo a la policía. El Código Procesal Penal da esa categoría de que la policía es auxiliar de la justicia. Creo que en el artículo 78, por ahí. Eso está perfecto, pero a veces lo perfecto no funciona tan bien donde hay un clima de imperfecciones. A veces lo perfecto no funciona de manera como quisiésemos ante un clima de imperfecciones. Entonces, por ejemplo, aquí el Ministerio Público no investiga, pero la policía tiene la expertise. Y si aquí hay investigadores tremendos, formados, por ejemplo, la ayuda que ha dado la Interpol, la Policía Internacional, a formar. Otro programa que yo estudié siendo teniente, que se llama ICITAP, que es International Crime Investigation, Programa Internacional de Investigación Criminal, ICITAP. Que eso es con la AID, magnífico. Y aquí hay un archivo que cualquier agencia policial lo envidiaría. Hay un laboratorio científico y de balística de campo que cualquier... Hay una estructura que se llama ICITAP, que en la capital... El problema es que concentran todo en la capital. En la capital. Hay gente que me llama de aquí en Santiago, que me van a poner una denuncia por un crimen de alta tecnología. Y vete a la capital y llamo al encargado para que los recibas ya. Directamente. Porque aquí no hay estructura. Una maquinita o limpia, una computadorita. Pero entonces, aún todavía... Y una mesita del hospedaje ahí. Pero todavía hoy, todavía en general. Sí, sí. No hay... Ahí le doy la... En esa parte no hay reforma. Entonces, así no. Ya. Entonces, está la apuesta por... Para resumir. Por la persona, por el ser. Sí. El gestor. Está la apuesta educativa que va formándolo I.O.E. Instrucción orientada a la ejecución. Sí. La academia de la policía tiene desde 2002, por ahí, formando pseudoabogados. Porque a los cadentes le meten un paquete de materias de derecho, que son profesores calificadísimos de la UFO. Hay un acuerdo de 2002, y entonces los egresados salen medio tenientes y medio abogados. Tienen que salir, o tú vas a ser abogado. Por ejemplo, yo me hice oficial en la academia, entonces después estudié comunicación y después estudié derecho. Es decir, yo quise formarme, pero primero fui teniente, primero fui policía. Entonces, un tercer punto en el que iba es el tema de la investigación criminal. La policía tiene excelentes investigadores. ¿Eso le iba a decir? Eso es verdad. Tiene un área que se separaron, inteligencia, Dintel. Dintel, sí. Inteligencia delictiva, que debería ser inteligencia criminal, pero le pusieron delictivo. Vamos a respetar eso. Sí, sí. Entonces, está también la Dirección Central de Investigaciones Criminales, donde hay oficiales que van todos los meses allá a estudiar a Cuántico Virginia, al FBI, que van a cursos a Panamá, a Colombia, que nos apoya bastante con el Plan Colombia. Pero entonces, el laboratorio que hay, que se torna delictivo en la sociedad, hace que algunas personas del DICRIN, donde tengo muchísimos amigos, muchísimos alumnos, mucha gente valiosa, pues a veces se han dado casos de desvíos y de indelicadeza. Pero la investigación criminal, quien la gestiona y la debe seguir gestionando, es la policía. Una cosa, general, por la cuestión del tiempo, ¿por qué la gente percibe que la policía, o mejor dicho, cuando escucha, atracaron allí, se llevaron 16 millones acá, en el Banco Popular se robaron tanto, pero no aparece el dinero? La gente dice, ¿la policía? Oye, lo que pasa es que el ciudadano, no creemos, me incluí en la policía, qué pecadillo, que sería, yo le dejaba como el quinto eje, es la comunicación. Ah, la comunicación. Que le han puesto comunicación estratégica, ahora que es menos estratégica, ahora es menos estratégica. Cuando mataron los dos pastores, yo le dije, no sé si le hizo caso, parece que no, la policía no está obligada, por más presión mediática que haya, a emitir declaraciones y resultados concluyentes de comidas rápidas, de fast food, ante un hecho que acaba de acontecer. Es cierto. Usted da la previa, dice que este caso está en proceso, que hay, se levantó un cadáver, se fue identificado como tal, que se llevaron a suma indeterminada de dinero, y ustedes saben que estamos trabajando. Usted notó, le voy a hacer como entrevistado, una pregunta al entrevistador, usted notó la participación del Ministerio Público en la novela de los dos asaltos. Nada. No aparecieron ni dijeron nada, ni en el caso Van Reservas, aquí en el supermercado, en la Barranquita, ni tampoco en el Banco Popular, allá en la capital. Ellos no dijeron nada. La policía fue que pudo hablar, se vio al vocero el pobre. Sí, 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 sí. A ver, pero la gente no cree, la gente no cree en la policía. No, no, no. La policía tiene gran parte culpa de eso. Eso le iba a decir. Eso es verdad. Eso le iba a decir. Gran parte, porque el problema es que aspira mucha gente a llegar a jefes de policía, ser director. Si hay 40 generales, los 40 quieren ser jefes, pero quieren ser jefes ya, ahora. Sí. Entonces, cuando asume uno, mire, eso estaba escrito, yo le dije, Humán Peralta va para la jefatura. ¿Por qué? Por la condición, no solo la formación profesional que él tiene, 36 años en la policía, sino también por la situación que hubo con el técnico de Claro en la campaña de acuerdos. Sí, 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 que fue él. Y lo pusieron, llegó al director general. Y fue como darle un reconocimiento. Él esperó su tiempo y llegó. ¿Y qué pasa? Que se sienta como estoy yo sentado, porque dice Ortega, mandar es sentarse. Tú estás sentado, tú estás mandando. Pero los que se quedaron en las gradas, 30 o 40 generales, todos quisieran ser jefes al mismo momento que él, y eso es imposible. Entonces, algunos tienen poca capacidad, lo que Pablo llamaba el don de continencia, que Pablo nunca se casó, le he puesto el Pablo. Y entonces, comienzan y sacan los cerruchos a cortarle las patas a la silla y a tirarle cosas. Y dardos, los dardos envenenados. Exacto, de allá para acá. Pero de aquí para allá, se da muchas veces el caso de que algunos jefes, hay generales o coroneles que temen hacerlo bien por el celo que puede generar eso. Y se te me está haciendo sombra. Él está haciendo lo que debe hacer con arreglo a la ley, de una manera ética, de una manera profesional, para que tú, que eres el jefe, quedes bien. Entonces, se dan esos recelos y esas rebatiñas. Tocamos el aspecto laboral, educativo, ¿verdad? El tercero, la investigación criminal. Cuarto, que iba a ser el quinto, la comunicación. Y el quinto, ¿cuál sería? La gestión interna. Usted va, cuando yo era segundo teniente, yo hacía una tarjetita con una máquina Olimpia, Olivetti, y ponía, solicitaba que cambiaran un raso que estaba en Alto Mayor, pero es de Moca, para Moca. Y uno que está en Santiago, lo manden para Alto Mayor, o qué sé yo. Y le ponía referencia, Damián Enrique, la mató a segundo teniente, y la firmaba. Y eso salía. Como coronel, que duré 16 años en el rango, me daba más trabajo hacer cualquier gestión. Trasladar a un policía, recomendar a un policía con cinco años para que lo hacían. Esa es una de las cosas que pasa en la polémica. La gestión interna está detenida. Porque, por ejemplo, si un policía quiere salir de la policía. No mueve nada. Recursos humanos. Eso es increíble. No se mueve recursos humanos. Pero, ¿cuál es el tema? Yo no entiendo. Honestamente, yo no entiendo. Entonces, la gestión interna es el latir de las instituciones. Las instituciones no se mueven hacia el desarrollo arrastrándola, porque es muy pesada, empujándola, porque es muy pesada, sino moviéndote desde dentro de ellas. Eso es lo que hay que hacerle a la policía. General, para ir finalizando con ese tema, que no creo que se me entre la parte internacional. ¿Por qué los anticambios de disparos? Porque, por ejemplo, puede sentarse el actual, puede tener todas las intenciones del mundo, tiene un esquema de lo que quiere hacer, pero llega ahí y vamos a hacer lo mismo. El problema es que se hizo cultura. Yo fui vocero de la policía en varios sitios y todo. Y yo creo que nunca utilicé esa frase, intercambio de disparos. Yo decía un tiroteo o en un confuso incidente. Un supuesto tiroteo. Así mismo yo me tomé licencias en esa función, que a veces me trajeron mis cosas. Por ejemplo, a mí dos veces un mismo jefe de policía me mandó de a 10 días de sanción. No, un mismo no. Una fue por un secuestro aquí y otra fue, no me acuerdo el caso. Bueno, me mandaron 10 días y me puso servicio para que me chequearan. El segundo de ellos fue en 2013, para que me chequearan si yo salía. Óigame, yo me puse a leer y hay música ahí en la habitación. Y les regalé como 4 días porque duré 14 sin salir. Me quedé. Y uno de los que él puso a chequear me dijo, mire, tenga cuidado. Nosotros estamos chequeando el movimiento. No te preocupes. Yo respeto, ese 10 días, aunque sea injusto, yo no salgo. General, que no se nos vaya, porque ya tengo el tiempo sobre, arriba de mí. Y dará tiempo. Te vas a tener que dividirlo, yo te entrego. Arriba de mí. No quiero dejar que usted me haga una opinión breve. El caso de Tiano, lo que ha sucedido en Ucrania, con la situación de la OTAN. Una hora, en el sitio. Exacto. Hidro de Israel. Esos tres temas que yo sé que a usted le apasiona el aspecto internacional. Pero por el tiempo, no se me extienda, sino... Lo voy a decir en el orden que me trato. Claro. Haití, si bien no constituye una amenaza militar para la República Dominicana. Sí. Pero sí, lo que sucede en Haití por esta insularidad compartida, por aquellos acuerdos de dos, de Francia y de la corona española, pues tiene un impacto. El nuevo elemento es la presencia de Kenia. Una pregunta, ¿por qué Kenia? ¿Por qué la policía de Kenia? La semana pasada iba ya, creo que 10 muertos y 30 heridos y personas apresadas. Tiene un problema interno. Si usted busca el PIB, el ranking, por ejemplo, hay una página que yo recomiendo siempre, que es CIA Fatbook, no Facebook. De la CIA y de la CIA, la agencia de la agencia, CIA Fatbook, ahí tienen datos siempre actualizados. Entonces, Haití y Kenia, no creas que Kenia le lleva mucho a Haití en desarrollo, en capacidades y toda esa cosa. Claro, tiene más estabilidad política, por supuesto, porque Haití está en modo colapso. Correcto. En el caso de Rusia y Ucrania, siendo, viendo uno de los puntos de vista, bueno, no dirá, permitirías tú a un posible intruso en tu casa, asumiendo la OTAN con Ucrania, que aunque no se justifica las muertes y toda la situación, pero ¿cómo podemos analizar rápidamente ese tema? Hemos pasado a un punto. Yo estoy preparando un libro, que se va a llamar como un video que yo tengo en mi página, General Arias Mato, vamos a hacerle promoción. Claro. Que se va a llamar Ucrania, la guerra extraña. La guerra comienza en 2014, la autoproclamación de Donetsk y Lugan, en el Donbass, viene en el 15 a la anexión de Crimea, por un referéndum con un 92%, porque los crimeanos y los ucranianos son rusos, así como los taiwaneses son chinos, porque no hay sintonía entre las fronteras geopolíticas y las fronteras civilizatorias y culturales. Entonces, estalló, fíjese que a Rusia la estuvieron, la OTAN colocándole bases, tenían 12 miembros cuando se da la implosión de la Unión Soviética y ahora tiene 32, tiene 20 y más. Países que han sido siempre no alineados, como el mismo Escandinavia y Suecia, pues ya están en la OTAN. Entonces, a la Federación Rusa no le llegó más, no le quedó más remedio, porque la puerta de salida a mares cálidos es ahí, Sebastopol. ¿Por qué usted va y se le ponga a Miami? Entonces, mira, le volaron el Nord Stream 2 para que no le venda gas barato a Europa. Le trataron de volar el puente de Kers, que es un puente sobre una parte del mar, precioso, que cruza, conecta a Crimea. Entonces, como que te encierran en tu casa y tú no tienes salida. Entonces, la guerra ya pasó, después de dos años, comenzó formalmente, porque hay que tomar en cuenta que los acuerdos de Minsk, capital de Bielorrusia, 2015, la misma ex-premier alemana, Angela Merkel, dijo, estos son unos acuerdos nati-muertos y no se cumplieron. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el momento, 24 de febrero del 22, arranca ahí formalmente la guerra. Entonces, ya la guerra no es entre Ucrania y Rusia, que Ucrania jamás podrá vencer a su madre, Rusia. Por más tecnología que le dé Ucrania. Jamás. Entonces, Rusia es hija de Ucrania porque la primera ciudad rusa es Kiev. Kiev. Entonces, ya estamos en un escenario. Fíjense, el presidente Macron, Francia, es el único miembro continental de la OTAN, continental porque Reino Unido está en una isla aparte, continental, que tiene potencial nuclear. Y están mandando tecnología, mandando bombas racimos y diciendo que hay que meterle una nuclear a Rusia. Entonces, ya la guerra no es, es una guerra proxy. Y esta es la primera guerra de, la primera guerra que es múltiple, los objetivos, los campos. Eso tiene un nombre. Ahorita me llega. Entonces, ya no es entre Rusia y Ucrania. No, no, no. Hace tiempo que lo hacen. Rusia golpear a Ucrania es como darse un tiro en el pie. Ahora es Estados Unidos, como dueño y señor de la OTAN, que paga el 70% de los 400 mil millones que cuesta anuales. Esa corporación guerrera, más barra, la OTAN propiamente dicha, contra la Federación Rusa, pocos aliados tiene, tiene al presidente de Bielorrusia, que es un aliado que habló muy claro, Víctor Orbán. Están ahí, pero ya no es, es una guerra proxy. Ahora la guerra no es, la guerra de Ucrania, es la guerra en Ucrania. La gran víctima de todas esas potencias que no pelean, ojo, en sus territorios continentales. Es impensable que se ataquen, aunque hubo submarinos con capacidad nuclear y unos barcos de guerra rusos allí en Cuba. Pero las potencias, y más si son miembras con poder de veto, como el caso de Rusia y Estados Unidos, que ahí hay que estar la guerra en realidad, no pelean en sus territorios continentales, sino busca un aposento, una casa ajena para destruirla. Quedamos ahí, no podemos entrar en otro tema, que era el desconocimiento. Se nos quedó para otro, usted me avisa, yo vivo cerca. General, gracias de verdad, y mi respeto por el conocimiento y también por la trayectoria que siempre han tenido. Señores, Damián Arias, general ha retirado la policía con un recorrido intachable. Y la verdad que hemos podido disfrutar de su trayectoria como policía, como profesional también y el conocedor que es del ámbito internacional. Señores, vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!